Hoy tendremos una clase muy, 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 muy importante de matemática y es relacionada con la descomposición en factores primos. Pero antes de descomponer en factores primos tenemos que entender y recordar temas que ya vimos en el primer class. Por ejemplo, el número mil primos. Recuerden que los números primos son aquellos números que solamente los dividen en uno y ellos mismos. Algunos números primos son 2, 3, 5, 7, 11 y 13 y son muchos, muchos los números primos que hemos estudiado. También cómo se realiza la potenciación. Recuerden que la potenciación tiene un número base, un número pequeño al extremo derecho superior que se llama exponente. La base se repite, se multiplica tantas veces como diga el exponente. Por ejemplo, 3 elevado a la 4 es igual a 3 por 3 por 3 por 3 y se resuelve la multiplicación, en este caso sería 81. Y también tenemos que recordar los criterios de divisibilidad que los vimos entre 2, entre 3, entre 6, entre 5 y entre 10. Si nosotros estudiamos bien estos temas y los dominamos, entonces podemos descomponer en factores primos. ¿Qué es la descomposición en factores primos? La misma palabra, el mismo título lo dice, descomposición es descomponer en números primos, en factores primos los números. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer, cada número tiene que ser dividido, la división la vamos a hacer como una línea, ¿ok? En una línea. Y aquí vamos a ir descomponiendo en factores primos. Todos los números con que los vamos a dividir tienen que ser números primos. Números primos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el 12. ¿Quién divide a 12? ¿Ok? Por lo que el criterio de divisibilidad termina en par, entonces 12 es divisible entre 2. ¿Dos números primos? Sí. Entonces lo coloco acá. 12 entre 2, aquí colocamos el resultado, 6. Y 6. Y 6 lo volvemos a descomponer. 6 es divisible entre 2, es igual a 3. ¿Ok? Y 3, por ser número primo, se divide entre 3. Y 3 entre 3, 1. Siempre debe llegar hasta el número 1. Vamos a descomponer tantos, tantos, el número lo vamos a descomponer hasta llegar al número 1. Una vez que usted llega al número 1 aquí, ya terminó la descomposición de ese número. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este cuadrito? Vamos a colocar el resultado de esa descomposición. Si tenemos, vamos a tomar en cuenta esto, ¿verdad? El 2, ¿cuántas veces se repite el 2? Se repite dos veces. Entonces lo escribimos en forma de potenciación. 2 se repite dos veces por el otro número que sería 3. Veamos con el número 45. El número 45, vamos a ver si lo podemos dividir entre 2. ¿Se puede dividir entre 2? No, ¿verdad? Porque no termina en número par. Entonces intentamos con el número primo, 3. ¿Qué dice el criterio de divisibilidad? Que la suma de esos números debe ser múltiplo de 3. Vamos a sumar. 4 más 5 es 9. 9 es múltiplo de 3. Entonces es divisible entre 3. 45 entre 3 es a 15. 15 es divisible entre 2, entre el número primo 2. No, ¿verdad? Porque no termina en número par. Entre 3, sí. ¿Ok? Entonces sería, entre 3 quedaría 5. Y 5 por ser un número primo, es divisible por sí mismo y da 1. Recuerden que cuando lleguemos a 1 es cuando ya terminó la descomposición del número. Ahora lo tenemos que colocarlo en forma de potenciación. Sería 3, ¿verdad? 2 veces entre 3 elevado a la 2 por 5. Bien, vamos con el número 22. ¿El número 22 es divisible entre 2? Sí, muy bien, claro. Es divisible entre 2 porque termina en número par. 22 entre 2 es a 11. Y 11, como es un número primo, entonces es divisible por sí mismo y nos da 1. Terminamos la descomposición, ahora lo vamos a transformar en un número 1, en potenciación. ¿Ok? Lo vamos a desglosar aquí. Recuerden que todos los números que van de la línea hacia la derecha deben ser números primos. No pueden colocar ahí un número que no sea primo. Intentemos con el 49. 49 es divisible entre 7. Muy bien. Entre 7, ¿qué es 7? ¿Por qué? Porque 7 por 7 es 49. Y 7 es un número primo, es un número primo, por lo tanto, tenemos que dividirlo entre sí mismos para que nos dé otro. ¿Cómo sería la transformación en potenciación? ¿Cómo lo vamos a colocar en potenciación? El número y el exponente tantas veces en que se repite. Bueno, muchachos, esto es súper fácil. Pero tenemos que estudiarlo. Estudiarlo porque las próximas clases tienen mucho que ver con esto. Así que no se preocupen que eso es facilísimo y hagan los ejercicios que se les envía.